La Comisión Estatal de Derechos Humanos contabilizó un total de 85 mujeres privadas de la vida en lo que va de este 2016, informó el ombudsman michoacano Víctor Cerrato. Así lo dejó de manifiesto durante la entrega de la Presea Michoacán al Mérito de Derechos Humanos 2016, que en esta ocasión lo recibió la máxima casa de estudios en la entidad. En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, lamentó que en la entidad la violencia y seguridad, corrupción e impunidad provoquen, además del sufrimiento e irritación generalizada, la indiferencia de la ciudadanía hacia las instituciones. Cerrato añadió que para la entrega de la Presea de los Derechos Humanos 2016 participaron 37 instituciones, órganos y personas de la sociedad civil e invitó a los servidores públicos y autoridades en general a continuar con la observancia y respeto y restricto de los derechos como un distintivo para gobernar. La medalla de oro de 14 quilates de 5 centímetros de diámetro, con el distintivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la recibió el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Medardo Serna, quien manifestó que el galardón lo recibieron gracias a que responden desde sus aulas con alto sentido humanista para defender la más amplia gama de los derechos humanos.